proceso constructivo de uno de los logos que enseñe en un tutorial que te dejo el enlace aquí abajo para que veas ya todo el tutorial completo aquí te muestro pues como el proceso de construcción del logo cómo fue evolucionando cómo se le fueron dando los rellenos y ya pues finalizando completamente entonces aquí puedes ver cómo es todo ese proceso que utilizo ya digamos para mostrarles al final un resultado como este cierto donde ya tenemos completamente toda la información vamos a mostrarlo por acá miren aquí lo podemos ver llegar a un resultado como este entonces te invito a que te suscribas y me sigas en delca videografía